Aquí está. Muy buenos días. A ver, pasamos al siguiente ejercicio de tu libro. Pasamos al siguiente ejercicio del libro. Dirigida. Dirigida número cuatro. Dirigida cuatro. ¿Qué dice la dirigida cuatro? Dice así. Dice así. A ver, ¿qué hago ahí? Voy a cambiar, ¿ya? Voy a colocar. Voy a colocar. Voy a colocar. Ya. Que sea acá dos para cambiar todo. Así te están dando la dirigida cuatro. Un número al cuadrado es igual. Dice. F. C. F. D. C. B. A. Así dice que es. Así dice que es. ¿Ya? Ahí está. Dirigida cuatro. Calcula. Calcula el valor de A, B, C, D, F. Te piden calcular cuánto es la suma. A, B, C, D, F. ¿Cuánto es la suma? ¿Ya? A ver, chicos, al toque. Al toque, toque. ¿Cuánto vale esto? Veinticinco. 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 O sea, en otras palabras, el valor de Bebito va a ser ¿Cuánto? ¿Cuánto va a ser, Bebito? Dos. Dos. Mira, acá está Bebito. O sea, acá va el dos. O sea, profe, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. El vecino del cinco es este numeral. El veintidós. Con ese veintidós, tú tienes que conseguir este numerito de acá. ¿Quién sería ahí, entonces? Veintidós, ¿por cuánto lo voy a multiplicar? Veintitrés. Veintidós. Excelente. Por veintitrés. ¿Cuánto es ese producto, chicos? Veintidós por veintitrés. Quinientos cinco. Quinientos cinco no es. A ver. Quinientos seis. Quinientos seis. A ver, vamos a multiplicar, como ya saben, con las pites. Tres por dos. Vamos a cambiar de color. Tres por dos. Seis. Dos por tres. Seis. Dos por dos. Cuatro. Cuatro más seis. Diez. Llevas uno. Dos por dos. Cuatro. Y lo que llevé, cinco. ¿Está bien? Multiplicas veintidós por veintitrés, te sale quinientos seis. Acabó todo. Reemplazas. A vale cinco. A, B, C, D, F. A, B, C, D, F. Escribo así. Cinco. Más dos. Más seis. Más cero. Y más cinco. Suma todo eso y es tu respuesta. Cinco más dos. Siete más seis. Trece más cinco. Diez y ocho. Trece. Eso es lo que te piden dirigida cuatro. ¿Está bien? Así vas a hacer. Así vas a hacer. Pasamos al siguiente ejercicio. Pasamos al siguiente ejercicio. Domiciliaria uno. Domiciliaria uno. Ya, eso también ustedes ya lo dominan, ¿ah? La domiciliaria uno. ¿Qué dice la domiciliaria uno? Efectúa la operación. Dos, cuatro, seis, siete números ahí acá. O sea, sí. Dos, cinco, siete, nueve, ocho, cuatro, tres. Así, todo eso por once. Al efectuar esa operación, ve como respuesta a la suma de cifras del resultado. Génesis, tú eres brava en eso ya. Génesis es brava en eso. Con los once. Ya, Génesis, comienza. Comienzo con el tres. ¿Quién coloco al costado? Date cuenta que las parejitas son estos, ¿ah? Primera pareja, segunda pareja, tercera, cuarta, quinta, sexta y luego. Y de todo. Ya, no te olvides. Comienzo con el segundo. Siete. ¿Qué pongo? Siete. Siete. ¿Quién más? Dos y arriba uno. Llevo uno. ¿Quién más? Ajá. ¿Quién coloco? Ocho. Porque llevaba uno. Ya, ¿ya han llevado uno, ya? ¿Qué parejito vas a sumar acá, a colocar? Nueve más ocho. ¿Y a cuánto es, pues? Diecisiete. ¿Y la llapa? Pero como yo, uno sería dieciocho. Nada. ¿Otra llapita? Ajá. ¿Qué más? ¿Cómo acá? Dieciséis. Diecisiete. ¿Otra llapita? ¿Cómo acá? ¿Qué más? ¿Qué pongo acá? Dos. Cinco más siete. ¿Cuánto es? Doce, pues. Llevo uno, trece. Trece. Llevas. Uno también. ¿Quién coloco acá? Siete y yo uno, ocho. Ocho. ¿Y quién coloco acá? Uno. ¿A quién coloco? ¿Quién coloco ahí? Fede, si estamos en la puerta del horno, no te quemes. ¿Quién coloco acá? ¿Quién va ahí? ¿Quién coloco ahí? ¿Tres? ¿Quién coloco? ¿Dos? Dos. Dos. Porque no hay nada que ya has llevado. Pues si hubieses llevado algo, colocaría tres. Porque dos más cinco, siete. Y ese que has llevado, ya se murió acá. Ocho. Con ocho se murió. Se copia el último y ahí queda. ¿Está bien? ¿Sí? No has llevado nada del anterior. Ya está. ¿Listo? Eso es todo tu respuesta a multiplicar por dos. Te están pidiendo la suma de cifras. Dos más ocho, diez. Más tres, trece. Más siete, veinte. Veintiocho, treinta y siete. Cuarenta. La suma de todos esos dígitos que aparecen ahí es cuarenta. ¿Está bien? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué cosa? Yo pregunto a los que me dan la gana. ¿Está bien? Pero solo me están preguntando a mí. Yo pregunto a los que me dan la gana. ¿Ya? Es que tú eres especialista en once, pues, hija. Hace rato te he preguntado con los once. ¿Ya? Y tú eres experta en once. Entonces, por eso te pregunto. En once te estoy preguntando a ti nomás, ¿ah? Porque hace rato te habías equivocado. Luego, así, así, así. Algo, algo. Ya habrás entendido, me imagino. Igual que tú, tú de las compañeras. Que no dicen nada. ¿Ya? Entonces, de esa manera, vas a hacer domiciliaria uno. ¿Ya? Así vas a hacer la domiciliaria uno. Ahora sí. Seguimos. 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 ¿Ya? Seguimos. También con la teoría un poco. A ver. ¿Quién es lo siguiente? ¿Quién es lo siguiente? Mira, mira, mira. Cuando tengas un número bien, pero bien, pero bien tedioso. Un número, un número así, grandazo. A por B. Un número grandazo. Donde te da cantidad de cifras. N. Y acá también N. O sea, grande el número. Yo puedo multiplicar esos dos aplicando complemento aritmético. ¿Está bien? ¿Cómo es eso? Vas a hacer esto. La táctica vas a hacer así. Según mi formulita, ahora, el método dice. El número que voy a colocar acá va a ser la resta del A con el complemento aritmético de B. Y el otro numeral es el producto de los complementos aritmétricos, tanto de A como de B. En castellano. En castellano. En castellano. Chicos, multiplica. ¿Cuánto es 98 por 95? ¿Cuánto es ese producto? ¿Cuánto es? A ver, multipliquen. ¿Cuánto es eso? Profe, 98 por 95. ¿Cuánto es? ¿Te sacó el resultado? A ver, ¿cuánto salió? Ayuda. ¿Cuánto salió? De frente la respuesta. ¿Cuánto sale? Chicos. 9,310. 9,310. 9,310. 9,310. 9,310. ¿Está bien? ¿Así sale, no? Sí, profe. Sí, ya. Ya. Listo. Profe, vamos a aplicar el método de arriba, de complementos. ¿Sabes qué es un complemento? Por ejemplo, del 7. ¿Quién es el número más cercano que tenga bolita? El 10. ¿Cuánto te falta para llegar a 10? 3. 3. Eso es el complemento. Lo que te falta para llegar a las bolitas. Por ejemplo, si el número fuese 27. No. Claro. ¿Cuánto sería su complemento aritmético para llegar a las bolitas? ¿Qué es el mundo de las bolitas? En este caso, el más cercano es el 100. ¿Cuánto es? ¿17? ¿17? 17. Me falta 17 para llegar a 100. Si tu número será 20, ¿cuánto será su complemento aritmético? ¿80? ¿80? 80. Para llegar a las bolitas. 80. ¿Está bien? Eso es el complemento aritmético, para llegar a las bolitas. ¿Ya? Así es, para llegar a las bolitas. Entonces, mira, vas a hacer así, mira. Complemento aritmético. Vas a colocar 98. ¿Quién coloco acá? Dos. Dos. Porque me falta dos para llegar a las bolitas 100. Acá, 95. Cinco. 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 Para llegar a las bolitas 100. ¿Está bien? Hola. Ahora vas a hacer esto, mira. Mira. Pero, si lo vas a restar, lo vas a restar. Esa resta en diagonal, tu resultado lo colocas acá. ¿Cuánto pongo acá? 93. 93. Y no pico. 93. Eso es lo que decía en esta forma. ¿Oye? Lo resta en diagonal. Ya, échate. Ya. La multiplicación. La multiplicación de ellos. ¿Cuánto es? Pero, que se puede saber. ¿Cuánto es dos por cinco? ¿Cuánto es dos? ¿Cuánto es dos por cinco? Diez. Y eso lo colocas acá. Ya está. Profe, salió lo mismo. ¿Está bien? Salió lo mismo. Así vas a hacer cuando tienes números grandes. Nueve, 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 cuatro, por nueve, 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 uno, nueve, nueve, así grandazo. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. A ver, profe. Fija de evaluación. Este problema viene en evaluación, ¿ah? Vienen problemitas así. Vamos a aplicar, ¿ya? A ver. Vamos a resolver. Dirigida siete. Dirigida siete. Dirigida siete. ¿Qué dice? Me van a ayudar a dirigida siete. Al operar, al operar este producto, al operar este producto, chicos, calcular la suma de cifras. Ya, al toque, al toque, lo que tienes que hacer, complemento aritmético. ¿Qué coloco acá? Veintiséis. 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 Lo que te falta para llegar a la bolita. Acá, ¿qué coloco? Dos. 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 Dos, dos. Ya está. Ya está. Profe, o sea, mi resultado va a ser. Agarras a este número de acá. Y lo vas a restar el otro de acá. ¿Qué voy a colocar entonces? Díctame. Nueve, 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 nueve. Setenta y cuatro menos dos. Setenta y dos. Iría ahí. ¿Está bien? La resta. Y al otro lado, profe, ¿qué vas a colocar? El, la multiplicación de ellos dos. La multiplicación de ellos dos. Vas a colocar acá. ¿Cuánto es la multiplicación de ellos dos? ¿Cincuenta y dos? ¿Cincuenta y dos? ¿Cincuenta y dos? Profe, cincuenta y dos. Colocas cincuenta y dos. ¿Está bien? Pero ojo, mira acá lo que va a pasar. Mira lo que va a pasar, ¿ah? Profe, ¿cuántos dígitos hay acá? ¿Cuántos dígitos hay? Dos, cuatro, seis cifras. ¿Cuántos dígitos hay acá? Seis cifras. Entonces, esos de ahí también deben tener cada uno de ellos seis cifras. Profe, dos, cuatro, seis. Bien. Pa' uno. Pero el otro profe tiene cincuenta y dos nomás. Ya, lo que tú vas a hacer es colocar bolitos para completar, para completar tus seis cifras. ¿Está bien? Así vas a colocar para poder completar tus seis cifras. O sea, la multiplicación de ellos dos te va a salir así. Toda esa cosa. ¿Está bien? Así nomás es. Profe, me piden la suma de cifras del resultado. Ya, respuesta. La suma de cifras del resultado sería. Nueve más nueve más nueve más nueve, treinta y seis. Más siete, cuarenta y tres. Más dos, cuarenta y cinco. Más cinco, cincuenta y dos. Sería la suma de dígitos. Listo. Más o menos, ¿no? Más o menos por ahí. Más o menos. Fortalecemos esta dirigida siete con la domiciliaria ocho. Lo vamos a fortalecer, ¿ya? Otro profe, domi ocho. Domi ocho. Lo vamos a fortalecer. ¿Qué dice la domiciliaria ocho? Calcula, dice. Calcula. Mírame. Nueve, nueve, nueve. Tres, cuatro. Nueve, nueve, ochenta y seis. De como respuesta a la suma de cifras del resultado. Ya. Igual. A ver. ¿Qué coloco acá? Complemento aritmético. ¿Qué coloco? Patrick. ¿Qué coloco? Patrick. ¿Qué coloco ahí? Sí, profe. ¿Qué coloco? ¿Qué coloco ahí? Siete. Siete. ¿Qué coloco acá? Patrick. ¿Pero por qué siete, verdad, profe? No présteme. Disculpe. Porque tienes el tres. Ya. Para llegar al mundo de las bolitas, ¿cuánto te falta? Siete para que llegue a diez. Claro, para que te llegue, para que llegues a diez. Sí. Para llegar al mundo de las bolitas. Ya sí han sido hace un 93. Ya, Patrick. Tienes ochenta y seis. El mundo de las bolitas. ¿Catorce? ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto te falta? Habla. ¿Catorce? Catorce. Catorce. ¿Está bien? ¿Ya? Este es el complemento aritmético para llegar al mundo de las bolitas. Si es un dígito, tu mundo es diez. Si es dos dígitos, tu mundo es cien de las bolitas. ¿Ya? Listo. Luego, ¿qué haces? Hemos quedado que vas a dar a en diagonal. Y vas a restar. Voy a colocar. ¿Cuánto es nueve mil novecientos noventa y tres menos catorce? ¿Cuánto es? ¿Qué? Dígame. Noventa y tres menos catorce. ¿Cuánto es? Noventa y tres menos catorce sería setenta y nueve. Setenta y nueve. Excelente. Ya está. Ahora me falta, coge, el otro pedazo. ¿Cómo lo consigues? Multiplicando tu boquita. ¿Qué es esto? Noventa y ocho. Y lo colocas acá. ¿Noventa y ocho? Noventa y ocho. Coloco noventa y ocho. Profe, ¿cuántos dígitos debe haber? Cuatro. Cuatro. Profe, me falta. Lo completas con bolitas. ¿Dos bolitas de cero? Un bolito. Ese es el número que te va a salir. ¿Está bien? Nada más. Profe, profe, profe. Me están pidiendo la suma de cifras del resultado. Nueve más nueve, dieciocho. Más siete, veinticinco. Más nueve, treinta y cuatro. Más nueve, cuarenta y tres. Más ocho, cincuenta y uno. Sumas los dígitos y te sale cincuenta y uno. Te piden eso nomás. ¿Está bien? Sí, ya, profe. En la ocho también se le agrega lo del cinco. Disculpa. En la ocho del libro también se agrega lo que hicimos delante del cinco al cuadrado. Del cinco al cuadrado. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde, hijito? No entenderse. En la ocho del libro. Ya, ocho dirigida, ocho domiciliaria. Ocho dirigida. Ah, ya. No, lo que yo estoy haciendo acá es la ocho domiciliaria. ¿Ya? Pero, pero tu ocho dirigida también se hace, ¿no? Hay dos ejercicios ahí. Lo vamos a hacer, ¿ya? Vamos a hacer ese ocho. ¿Ha pedido? ¿Ha pedido? No. Para fortalecer esto, porque en tu EVA, en tu evaluación, viene parecido a esto. Vamos a fortalecer. Dos en uno. Fija de EVA. Fija de evaluación. Ocho dirigida también. Y con eso, acabamos nuestra clase del día de hoy. ¿Ya? Ocho diri. La última, prof. Dice así el ocho diri. Al resolver esta operación. Mira, es distinto. Algo así es. Así está. Más. Algo así, digamos, que está. ¿Ya? Algo así. Al resolver esa operación, calcular la suma de cifras del resultado. ¿Está bien? Ya. En tu EVA, fija de EVA, viene así. Chicos. ¿Qué voy a hacer ahí? Mira que si tú vas a multiplicar esos números para aplicar el complemento aritmético, obligatorio. Esto. Es obligatorio eso. ¿Cuántos dígitos hay acá? Sebastián, Román, ¿cuántos dígitos hay? Cinco. Cinco. ¿Y acá? Cuatro. ¿Dígitos hay ahí, Román? Cuatro. Cuatro. ¿Ves? Ah, profe, no funciona. ¿Cómo hago si no va a funcionar? Porque no cumple requisito. Ya. Entonces, fija de EVA, lo que tú vas a hacer es esto. Un truquito. Para que sean iguales, vas a aumentar este cero. Vas a aumentar el cero, a su costado. ¿Está bien? Para que sean iguales. La cantidad de dígitos. Para poder aplicar el método. ¿Ya? Listo. Ahora sí. Lo hacemos. Complemento aritmético. ¿Qué coloco acá? ¿Qué coloco acá? Sierra, ¿qué coloco? Ocho. Ocho. Fabiola, ¿qué coloco acá? Fabiola, ¿qué coloco ahí? Fabi. Fabi no está. Fabricio, ¿qué coloco ahí? No. ¿Cuánto coloco ahí, Fabi? No. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No. ¿Dos? No. Acá no coloco dos. Fabi, tienes sesenta. Para llegar a cien. ¿Cuánto te falta? Fabi. ¿Cuánto? ¿Cuarenta? ¿Cuarenta? El método aritmético es cuarenta. ¿Está bien? Así es. Así es. Así es. Así es. Gracias, Fabi. Listo. Luego, ¿qué haces? En diagonal, vas a restar. Comenzamos. Noventa y dos menos cuarenta, ¿no? Va a salir así. Nueve, nueve, nueve. Noventa y dos menos cuarenta. ¿Cuánto sale a prox? Cincuenta y dos salen. ¿Está bien? Esa resta. En diagonal. A su costadito, vas a colocar la boquita. La boquita de ellos dos. La multiplicación. ¿Cuánto es su multiplicación? ¿Cuánto es su multiplicación? Trecientos veinte. ¿Cuánto? Trecientos veinte. Trescientos veinte. Eso lo coloco acá. Trescientos veinte. ¿Pero cuántos dígitos deben haber ahí? En esa... Cinco. ¿Cuántos dígitos deben de haber? Cinco. Cinco. Entonces, vas a completar con bolitos. Para que sea cinco. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Listo. ¿Qué más, profe? ¿Qué más? 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 Has hecho algo. ¿Has alterado? ¿Qué has alterado? ¿Te acuerdas? El cero. El cero. Profe, este cero... No estaba. Yo lo he puesto. Entonces, ese cero... Al final, cuando tengas este resultado... A ese cero que tú lo habías aumentado... Lo tienes que eliminar. ¿Está bien? Porque solamente lo hemos utilizado... Para utilizar el método. ¿Ya? Lo eliminas. O sea, profe... Mi resultado verdadero sería así. Esto es el verdadero. Fija de Eva este problema. Así sería mi resultado. ¿Está bien? Listo. Más. Ya. Esta parte de la que es más fácil. ¿No? Chicos, tú fuerte. Acaba en cinco. ¿Qué coloco acá? Veinticinco. 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 ¿Cómo llevo ya de la vecina? Veintinueve. ¿Pregunté el coloco acá? Dos ceros. ¿Cómo llevo? Dos ceros. Nueve, nueve y dos ceros. Porque es noventa y nueve por ciento. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Ya, profe, ya tengo ya. Ahora te están pidiendo suma los dos. ¿Cuánto es la suma de ellos dos? ¿Cuánto sale la suma de ellos dos? ¿Ah? A ver, en vertical, ya. Nueve, nueve, cinco, dos, cero, cero, tres, dos, más. Nueve, nueve, cero, cero, veinticinco. ¿Cuánto sale esa suma? Siete, cinco, cero, cero, once, quince, diez, diez, diez. Me sale todo esto. Te están pidiendo la suma de cifras del resultado. Suma de cifras de todo esto. Respuesta. Uno más cinco, seis, más uno, siete, más cinco, doce, más siete, diecinueve. ¿Ya? Así nomás se resuelve. Mira que hemos resuelto un montón de nueve, esa nueve, 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 nueve. Esto es fija de Eva, este producto, mucho cuidado con este producto de aumento y quito, aumento y quito. ¿Ya? Fija de Evasa, Evasa, tu Evota, tu Evota. Uy, Génesis está renegando. ¿Qué pasa con Génesis? ¿Está bien? Génesis, ¿está bien? Allá está, allá, allá. No, es que... ¿Qué ha pasado, señorita Génesis? ¿Por qué reniegas? ¿Por qué reniegas? ¿Por qué reniegas? No, reniegas. Por las curas se reniegan.